Aquí, con este Excalibur, el amigo Luis Salas, ok, está a punto de apagarse, tiene apenas 15 psi de presión, 15 psi, ok, la bomba no está siendo alimentada, Luis, quédate ya viendo ahora, mira aquí, mira aquí, la bomba es gasolina, este es el cable de la bomba, no llega positivo, está en 0 voltios, si yo inyecto corriente, vamos a ver si la aguja levanta, fíjame allá, Luis, fíjame ahí la aguja, ok, Luis, ¿estás en posición? Ya, 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 hoy ya está en corriente, dale, voy, ¿te da la presión? Sí, ¿quí te quedó subido? Sí. Ok, porque estoy inyectando positivo, ok, vete para acá, Luis, ok, estoy inyectando positivo, ok, si lo suelto, no tengo positivo, ok, no hay positivo por la bomba de gasolina, entonces, ahí la presión va a comenzar a bajar, mira, tiene como decirle la presión, la vista de allí, ahora voy por ahí, que está ahí, sí, sí, ahí va, ahí va, dale, dale, dale positivo, positivo, el directo, sube, sube, sí, hasta 60, casi hasta 60, sí, ok, sí, 60, ok, Luis, el problema principal aquí, el problema principal aquí es que se daño el relé interno que va en el PPM, el relé que alimenta la bomba de gasolina, ahí va a comenzar poco a poco a bajar, poco a poco va a comenzar a bajar, ok, hay que arreglar ese módulo, porque el relé que va en la bomba, va interno, soldado, aquí en la placa, el relé va aquí adentro, dentro de esta caja de fusibles, va adentro del relé incorporado, soldado en la placa, se mira aquí, no hay positivo, entonces, capaz que cuando lo apague y lo prenda, no va a querer llegar positivo, vamos a apagarlo, pasó el switch, sigue sin llegar positivo, voy a arranque, ahí, espera, ahí llegó algo, ahí llegó, ve acá Luis, mira, ve acá Luis, para que vea, ahora sí llegó positivo otra vez, ese relé está como esa ocha vaina, viste que ya tengo 14 voltios, estás viendo allí, mira, tenemos una intermitencia, ok, pero eso es el relé que va interno en el TIP-M, ok Luis, mira, escúchame bien, el TIP-M, saca un positivo, para este cable, para que trabajen los vidrios, ok, un positivo a este cable, canela con marrón, al pasar switch a on, ahorita me están llegando apenas un voltio, ahorita llega a cero voltios, no está llegando voltaje, Clever, por favor, le vas a accionar, le vas a colar dos manos, Clever, métele positivo, y ve que ahorita que le meto positivo, ok, sí, ponle positivo, ponle positivo, sí, tiene positivo, ok, aquí está el momento, ahí está, mira, 1.7 voltios, al ponerle positivo, ponle positivo, Clever, baja los vidrios, y este también, le falta, y baja atrás, baja los traseros, mira, la otra no quiere bajar, ahí está, ahí bajó, ahí bajó de atrás, ok, aquí está, ahí bajó, ok, si le quito positivo, obviamente queda en 1.7 voltios, 1.7 voltios, quítalo, quítalo, y aquí no trabaja, no trabaja nada, ok, no trabajan los vidrios, entonces, este positivo, gracias Clever, este positivo, tiene problemas, está, este positivo, que es el pin 21, del conector 7, al pasar switch, debe salir 12 voltios, y no sale 12 voltios, y se alimenta, al switch principal, al switch de elevavirios, y, aquí nos llegó el módulo, ya reparado, con su sello de garantía, de eco service, entonces, vamos a montarlo, yo ya le dije al cliente, que sinceramente, ese futuro, llega a fallar otra vez, por otra razón, etc., o por la misma, sería más factible, comprar uno usado, hacerle mantenimiento, y montarlo, ya que este Type M, se ha reparado ya, en dos oportunidades anteriores, por otras cosas distintas, vamos a instalarlo, y conectar todo, y vamos a encender, el vehículo, está conectado, el módulo Type M, voy a escanear, para borrar, todo tipo de códigos de error, que se pudieron producir, durante las pruebas, que hicimos, recuerden que no trabaja bien, aquí los vidrios, vamos a ver si trabaja, ah no, no he pasado el switch, ya me había asustado, vamos a pasar el switch a bomba, ahí trabajó bomba, tengo el Power Pro conectado, al positivo, de la bomba de combustible, voy a quitar el switch, y voy a pasarlo de nuevo, ven allí, paso el switch, vamos a ver, vamos a dar el arranque, ahorita el cebo, ok, el caliber es distinto a lo demás, una vez que tú pasas el switch, no vuelves a hacer la comprobación, sino hasta que tú le das encendido, ok, voy a encenderlo un momento, si quieres, está dando correcto, ya funcionan los vidrios, perfecto, perfecto por este lado, estamos bien por este lado, voy a escanear un momento, voy a apagar el carro un momento, apagamos el carro, pasamos el switch a on, ok, como está recién apagado, él no hace la comprobación de los dos segundos, pero, si debe encender, y quedarse fijo, con esto trabaja bien la bomba de combustible, si se dan cuenta allí, vamos a escanear, y vamos a dejarlo prendido un buen rato, bueno, ese vehículo se probó todo el día, estuvo tres horas en el taller estacionado, encendido, lo apagamos millones de veces, le dimos vueltas alrededor del taller, y perfecto, el cliente viene a buscar el vehículo, y sale, y resulta que a los 30 minutos, al cliente, se le apaga el vehículo, me llamó en ese momento, y salí corriendo, allí en mi moto, a ver qué sucedió, eso pasa mucho, tú pruebas el vehículo, el vehículo no falla, todo perfecto, llamas al cliente, se lo lleva, y se queda variado, a veces, los clientes entienden, otros no, en este caso, es un cliente en la casa, no hay problema, sigamos con el caso, epa Leo, bueno, como estás, nada, vine aquí a verlo, porque ahora no quiere prender, vamos a ver si tiene lo mismo de antes, tengo puesto aquí en bomba, pasa el switch, y vamos al arranque, Luis, ok, tenemos ahí, en teoría con esto, en teoría con esta, me haría prender, dale arranque para ver, coño de madre, prendió ahorita, ahorita no quería prender, y no había gasolina en elante, ¿Alwin? vea, ahorita le fijamos, no había gasolina en el riel, apágalo y préndelo, coño de la madre, dale a prender, préndelo, apágalo, apágalo, préndelo, apágalo, si, saca la llave, si, ahorita le di varias veces a prender, antes de meter los aparatos, y no prendía, saqué aquí, y estaba seco de gasolina, no es la madre, chamba, lo que pongo los aparatos, para probar, dale arranque, Luis, ven acá, voy a mover aquí, voy a mover la caja de fusileta para acá, graba allí, para ver si vemos algún evento, si ves que cae el voltaje, alguna vaina ahí rara, cayó, cayó, si, ahí moví la caja de fusileta, y cayó, ok, ahí cayó, voy a mover, voy a mover, Luis, dale, voy a, voy a, voy a prender, tenlo ahí, saco la llave, paso su chica, da igual, voy a mover la caja de fusileta, vale, bueno, todo bien, si querés, no, 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 ok, voy a hacer una pequeña pausa y voy a inyectar directo positivo desde allá hasta acá hola over mirado nada monta un tape mío chamo monta un tpm mío solo para estar a louis ok se lo voy a prestar está bien se lo voy a prestar a louis no lo vamos a hacer así viejo o que se mete ipm para pedírselo louis grabar grabar y y y y y y y y y Se mantiene Nada señores, vinimos en el Super Neon Recuerden que el Neon es el carro del taller Al carro de batalla Estamos en la sede de Q-Service Nuestro taller aliado Que es el que nos repara los módulos TIPM En este caso Nada, la reparación no resultó exitosa Entonces ellos me van a dar Otro TIPM Este TIPM se le va a entregar al cliente Es decir, el cliente esta reparación no la va a pagar Va a pagar un TIPM Directo a Estados Unidos De Juncker Ya aprobado por ellos Vamos a tocarles allí Christopher Osweir Oye, pero tú estabas ahí, chamo ¿Me viste llegar? ¿Ah? ¿Me viste llegar? Sí La cámara, la cámara, papá Ah, está bien Se ve Chamo, esta vaina la reparaste, pana Duró un par de horas ¿Qué pasó ahí, chamo? Dos horas nada más Vale, mira El amigo Christopher y el amigo Osweir Son nuestros amigos talleres aliados EQ Service Son las personas que nos reparan todos los módulos eléctricos Electrónicos de los vehículos, ok También son talleres especializados Jeep O, ¿qué es lo que me dijo? Felipe Este TIPM ya ha sido tocado Ha sido Y mal tocado Y mal tocado Pero tenemos la solución Pasa adelante Claro Vamos a ver ¿Qué me tienes allí? ¿Qué te llegó desde Estados Unidos? Vamos a ver Esta es parte del taller Ahí está uno de los muchachos ¿Todo bien viejo? Ellos son especialistas en la línea Jeep En la parte electrónica Todo Reparación de cableados Módulos, sensores Todo eso Aquí tienen un ramal Que lo van a intervenir el día de mañana Lo desmontaron Y ya mañana lo comienzan a revisar y reparar Entonces nada Vamos a buscar el TIPM Vamos para allá Buenas, permiso Aquí está la señorita Antonella Y Daniela Bueno, vamos a ver ¿Qué ha pasado? Ellas son las jefas Ellas son las jefas Así mismo es Y bueno Aquí el ayudante Osweir Pereira Eso es correcto Vamos a que nos Mira, esta es parte del laboratorio de los muchachos Vean Todo lo que trabaja en electrónica Sabe que bueno Se van acumulando las cosas Y de paso que ellos trabajan al corre-corre Porque tienen mucha demanda Más bien, bueno A veces Trabajan hasta horas extra Pero bueno, toca Vamos a hacer una pequeña pausa Para que nos entreguen el módulo TIPM Ok Este es el módulo que le vamos a entregar al dueño del vehículo Ok Este es el que se reparó Pero no salió exitoso Y este es el que le vamos a montar ¿Listo para montar? Listo para montar Perfecto Con garantía de tres meses Perfecto Con cualquier defecto que tenga Aquí nosotros respondemos Dale, muchas gracias viejo Y nada viejo Le doy las gracias a ustedes Por la responsabilidad Gracias a ti por la confianza Ok 99% de efectividad Esta es parte del 1% Ok Pero resolvemos Pero resolvemos Si no es de una manera de otra Se resuelve Siempre se resuelve Es más delicado reparar módulos de calibre ¿Cierto? Sí Que los de Grand Cherokee Mucho más delicado Mucho más delicado Porque si vienen o mal tocados O mal trabajados Ya son módulos Ya con bastantes años Entonces Le pueden ocasionar más fallas Que reparaciones Exactamente Siempre tienen el eslogan Es decir Bueno, vamos a intentar repararlos Pero si no funciona Tocará montar otro Y hay cosas que no se pueden reparar Por lo menos en el tema de las luces Porque está muy cerca el procesador Entonces es mejor no tocarlo Cambiar el TIPM es muy mejor Es mejor, ¿verdad? Sí Sí, porque a veces Yo le digo a la gente Tú nada más mira el TIPM Y le das mal de ojo Sí O sea, mira que revísame el bombillo Y tú nada más manipulas el TIPM Para voltearlo Y revisar los conectores Y comienzan las miles de fallas Hasta deja de prender Hasta deja de prender Totalmente Así mismo es Bueno muchachos Muchas gracias Pues nada Gracias a ti Vamos a montar esta pieza Y culminamos el trabajo Simplemente eso Bueno, cuídense mucho muchachos Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!